Hola amigos de Sistemas UMA, en esta ocasión vamos a ver como pueden ustedes grabar la pantalla de su dispositivo Android, por ejemplo una tablet MX, desde su computadora. Bien, vamos a comenzar por lo que vamos a necesitar en la tablet, en la tablet vamos a necesitar un programa que se llama TeamViewer QuickSupport, lo encuentran ustedes en lo que es en la Google Play, bien, ya nosotros aquí lo tenemos instalado. En este caso TeamViewer QuickSupport es una aplicación de control remoto que les permitirá a ustedes controlar de manera remota vía red, lo que es todo lo que corresponde a lo que es su tablet de Android. Bien, vamos, esto es lo único que necesitaremos aquí. Bien, ahora para grabar vamos a necesitar una computadora, aquí la tenemos, ahí está. En esta hemos instalado lo que es el TeamViewer. Bien, si se dieron cuenta, en la imagen de QuickSupport, de hecho vamos a verlo acá, aquí hay un número, este número es el identificador para la sesión para la tablet. Bien, aquí nosotros vamos a agregar ese número, entonces vamos a escribirle, ahí lo tenemos ya, vamos a seleccionar que lo que queremos hacer es control remoto y le vamos a dar conectar con asociado. Acá, acá en nuestra pantalla de nuestro tablet nos va a preguntar si queremos conectar. Ahí está, le vamos a dar permitir. Listo, nos va a aparecer esa pantalla, ahí la tenemos. Y de este lado, en nuestra computadora nos aparece todo esto, pero debemos tener acceso a lo que es el rendimiento, la RAM, el porcentaje de batería, captura de pantalla. Bien, aquí vamos a ver que vamos a necesitar una opción que está aquí arriba, que se llama control remoto. Está aquí en la esquina superior. Le vamos a dar un clic. Devolvemos nuevamente la tablet, donde nos va a aparecer otra ventana, donde nos pregunta si deseamos establecer, sí, o permitir que se establezca el control remoto. Vamos a permitir, sí, vamos a ampliar la toma, ahí está. Vamos a ampliar la toma un poquito. Listo. Lo que ustedes están viendo aquí, lo que ustedes están viendo aquí es el control remoto. Bien, lo que yo haga aquí se va a hacer en la tablet. Voy a darle el botón de home. Ahí está. Ahora, si yo le doy, por ejemplo, que cambie. Sí. Aquí te agrega. Tenemos un, ah, ahí está ya. Dependiendo de la conexión que tengamos, vamos a tener un retraso en nuestro, en la respuesta. Bueno, afortunadamente aquí, qué bueno que lo vieron. Algunas veces es un retraso severo, algunas veces es un retraso menor. Ahí está. Ahí lo tenemos. Una vez que ya tenemos nuestra pantalla, nuestro Android, aquí vamos a utilizar en nuestra computadora un programa que se llama gravilla. Bien, vamos a ver, lo descargan de su página oficial, es gravilla con B, no con V. Bien. Y lo que vamos a hacer es que le voy a dar clic derecho aquí. Le voy a dar Capture Screen Now. Ok, vamos a hacer clic derecho aquí, del menú, ahí está. Voy a seleccionar de los botones que tiene aquí, voy a seleccionar el de video, que es el último, y voy a dibujar un cuadro que abarque la pantalla del Android. Me va a preguntar en qué calidad lo quiero grabar. Bien. Voy a darle calidad normal. Y le voy a dar Start. Bien. A partir de ese momento, todo lo que yo haga aquí, va a ser como si lo estuviese haciendo en lo que es en la tablet. Y se va a estar grabando. Se recomienda para esta operación, para realizar este proceso de grabar a través de una conexión remota o a través del control remoto de TeamViewer, se recomienda que los únicos equipos que estén conectados a la red consumiendo datos, sean precisamente la tablet y la computadora que ustedes vayan a utilizar. Bien. Gravilla también va a grabar el audio. Si ustedes conectan a su computadora, una diadema o micrófono, ustedes van a poder grabar el audio de lo que estén haciendo. Puedo abrir aplicaciones. Y en el momento en que yo lo quiera, voy a poder detener la grabación. Simplemente doy un clic aquí. Me va a preguntar que si qué deseo hacer. Si lo deseo grabar, lo voy a dar a grabar. Bien. En lo que termina de hacer esto. Si. Ahí está. Ahí está ya el video. ¿Si? Y para cerrarlo, terminarlo, lo único que voy a hacer es dar un clic en esta X que está aquí arriba. ¿Si? Y de igual forma voy a cerrar esta ventana y con eso se habrá cerrado lo que es la sesión. ¿Si? Todo el software que mostramos aquí es gratuito. ¿Si? No hay ningún problema por ello. No pueden utilizarlo libremente para grabar o capturar desde su computadora todo lo que ustedes vayan a hacer en su tableta. ¿Si? Entonces controlamos de forma remota y al mismo tiempo grabamos. Bien. Pues esto es todo en cuanto a nuestro video. Para mostrarles como grabar la pantalla de su tableta de Android desde una PC sin necesidad de ser ROT ni ninguno de estos procedimientos que únicamente ponen en riesgo la seguridad de su equipo y de sus datos. ¿Ok? Entonces de esta forma podemos hacerlo. Bien. Esperamos que les sea de utilidad y nos vemos en una próxima emisión.